La siguiente información en cambio seguro les interesa a todos aquellos que han tenido problemas descargando el nuevo sistema operativo de Apple iOS 9, ya que la empresa publicó en su página de soporte una pequeña guía para ayudar a los usuarios cuyo dispositivo se quedó trabado por el iOS 9. Vamos a ver de qué se trata y cuáles son los pasos para recuperar sus dispositivos. La llegada del nuevo sistema operativo de Apple, conocido como iOS 9, no ha estado exento de problemas porque varios usuarios han registrado fallas al intentar descargarlo, por lo que la empresa de la manzana ha tratado de resolver esos errores con una guía publicada en su página web. Los clientes de la tecnológica han denunciado en redes sociales dos tipos de fallas al momento de descargarlo. La primera hace que aparezca un mensaje indicando un error al actualizar el software, lo que significa que su dispositivo se queda con el sistema operativo previo. Para otros el problema es mayor porque tras descargar el iOS 9 y comenzar a configurarlo, en el último paso aparece una pantalla que dice deslizar para actualizar. Sin embargo, el dispositivo se queda trabado y ni reiniciándolo es posible acceder. La guía publicada por Apple es justamente para esta segunda falla que es la que más molestias ha causado, ya que varias personas han acudido con los operadores y las tiendas de la manzana que tardan hasta un día en arreglar el equipo. Si el iPhone o iPad de una persona se queda en deslizar para actualizar, lo que se tiene que hacer es conectarlo a una computadora que tenga iTunes. Eso sí, lo más importante es que dicho iTunes no solo esté actualizado a la última versión, sino también esté conectado a la cuenta del usuario para así comprobar que se es el dueño del dispositivo y que se haya sincronizado al menos una vez anteriormente. Una vez que el dispositivo sea detectado por iTunes y si esto no ocurre, se puede reiniciar el equipo presionando por 10 segundos el botón de inicio, se selecciona en iTunes y se elige restaurar a partir de la copia de seguridad. En caso de que no se tenga una copia de seguridad previa, se perderá toda la información del equipo. Una vez que se haya realizado la restauración, se podrá configurar el equipo como si fuera nuevo. Apple afirmó que ya está trabajando en una actualización del sistema para evitar que más equipos tengan que pasar por este problema, aunque no precisó cuando estará lista. Destaca que pese a las fallas, cerca del 50% de los usuarios ya ha actualizado iOS 9 sus dispositivos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.